Casi las 8 y media de la mañana de este martes, 5 horas más en Sudáfrica, hoy Uruguay, Holanda. Mañana Alemania, España, otro partidazo por la televisión Pulpo. Y ojo que el Pulpo se inclinó por España esta vez, así que yo no sé qué pensar si fuera alemana. Vamos al encuentro de Juan Carlos Fernández. Juan Carlos, ya te estábamos extrañando y queríamos verte y estás en el IBC para hablarnos un poquito del partido de mañana. Es efectivamente así, Claudia. Ahora estoy un poquitito más cobijado, si se quiere. Salí del frío de Pretoria, del aire libre. Estoy en el lugar de Tiburzi, pero solo por algunos días para que la audiencia no lo extrañe. Está en Ciudad del Cabo porque va a disfrutar hoy de la transmisión que vamos a tener por la televisión pública, de lo que va a ser este interesantísimo partido que todos vamos a ver, mucho más siendo argentinos y volcándonos seguramente por Uruguay. Uruguay y Holanda, pero como bien dijiste, en tiempo de predicciones, porque te escuché muy bien con Tiburzi, y ahora te voy a pedir también una predicción para Alemania y España, que se viene a vos, Claudia. Nos metemos en la previa, si te parece, después hablamos, pero ahora escuchamos a los protagonistas que dieron su correspondiente conferencia de prensa. Bien, tiene que ver con, entonces, la previa de este partido de un equipo de España que, como vemos, Pedro y Claudia dejó en el camino con mucha dificultad a un equipo paraguayo que se la complicó muchísimo, que tuvo que ver con una secuencia de penales malograda por ambos equipos, pero, sin embargo, llegó a través de ese gol muy cerca de final a la clasificación. En otro sentido, lo que todos lamentamos y sufrimos en carne propia, la eliminación de Argentina a manos de, me parece, hasta ahora el mejor equipo que ha tenido, sin ninguna duda, por rendimiento y también por efectividad. Lo comprobamos en el partido entre Inglaterra y, obviamente, lo sufrimos en carne propia. Lo vuelvo a repetir porque la realidad marca que es así. Una eliminación dolorosa a manos de Alemania, un equipo muy sólido, muy compacto, goleador. Se ven las caras, uno de los dos será finalista el próximo domingo aquí en el Soccer City. Se van a enfrentar con televisación también de nuestra pantalla porque prometimos estar en todo el Mundial y ya sin Argentina seguimos hasta la final con lo que va a deparar el Soccer City el próximo domingo. El plato fuerte, entonces, para mañana lo que va a ser Alemania y España. Y acá me está presionando, por supuesto, Pedro, que quiere que yo me juegue. Y yo me voy a jugar, Juan Cartú. Marcador bien de cerca. Yo dije que para mí, como Holanda y como Uruguay, tienen siete letras cada uno, dije, va a haber empate, definen por penales. Alemania tiene ocho, España tiene seis. Hay una diferencia de dos, dos goles. ¿Quién los hace? No sé, mi amigo pidió dos a cero, seguro. Bueno, contándonos un poquito acerca de Lion Park. ¿Qué novedades hay? ¿Qué nos puedes contar de ese lugar a propósito del Mundial? Sí, nos metimos un poquito en el color. Sabés, Pedro, que lamentablemente la eliminación de Argentina, que nos encantaba hacer esa cobertura porque tenía que ver con un objetivo muy claro, lo que estábamos esperando todos los argentinos cuando vinimos a hacer la cobertura para la televisión pública, a llegar a la final. Lamentablemente ese objetivo no se pudo cumplir. Nos dio tiempo para el relax, para el color, para el divertimento. De alguna manera, para simbolizar lo que es Sudáfrica, nos metimos en el Lion Park, muy cerca de aquí, en Johannesburgo. Lo compartimos. La jungla, la selva, el mítico escenario de cientos de películas. Es el imaginario del rugido de la fiera, ser testigo de la belleza y la fuerza animal. Sudáfrica, como propuesta para los visitantes a la Copa del Mundo, ofreció paquetes en los que se incluyen los imperdibles safaris. En Lion Park, a unos 45 kilómetros a las afueras de Johannesburgo, resulta la mejor combinación entre zoológico tradicional y parque natural para ver a los animales en pleno hábitat natural. Tres jaulas, leones blancos, cachorros de león, lemures, jirafas, guepardos, hienas y avestruces. Le dan marco a un placentero recorrido en contacto con la naturaleza autóctona. Un espectáculo natural, ahí no más, en nuestras narices asombradas. Toda una sensación sin jaulas ni dobadores, sin garras limadas ni trucos de circo. Sí, es verdad, se juega la Copa del Mundo, pero créame, este es el gran espectáculo. El gran espectáculo de Sudáfrica, gracias también al equipo que está encabezando allí, Juan Carlos Fernández en Johannesburgo. Volvemos a comunicarnos en cualquier momento, a la espera justamente de conocer otro finalista de este Mundial de Fútbol. Será Alemania, será España, estará por verse. La cobertura de los muchachos de la televisión pública. Juanca, muchas gracias por este informe desde Sudáfrica. Dale, la seguimos siempre, Pedro y Claudia, con más información de la Copa del Mundo hasta que esta termine. Nos volvemos a ver en cualquier momento. Un abrazo.